Música Estamos en South Summit 2024 Con todo Startup y nuestra observatoria del trabajo Todos los años hacemos la cobertura de prensa especial Porque somos media partner de este gran evento El evento más importante de innovación e emprendimiento Yo me atrevo a decirle del mundo Y nos gusta hacer llegar a cada hogar A cada persona que esté interesada en conocer Cómo es el emprendimiento, cómo es la innovación Historias, historias reales Y ahora vamos a dialogar con Ricardo Eisenman Él es CEO y fundador de Ironman Capital Partners Una compañía de origen de Miami Él es un líder muy particular Porque él es ex alumno del Instituto de Empresa Y nos va a traer acá En primer lugar nos va a contar Sobre Ironman Capital Partners Cuál es el propósito que tiene Cuál es su modelo de negocio Qué realizan, a qué se dedican, a quién le brindan soluciones Claro que sí, muchísimas gracias por tenerme Ironman Capital Partners principalmente se enfoca en tener una plataforma que ofrece acceso financiero En inversiones alternativas Lo que es capital de riesgo en la etapa temprana Estas empresas latinas principalmente que tienen éxito en su país y quieren venir a Estados Unidos Le llaman hoy en día el Soft Landing Que es un aterrizaje suave Que generalmente no lo es El decidir cruzar una frontera con un negocio de emprendimiento Tiene un riesgo muy elevado De por sí la empresa ya trae riesgo Más sumarle más riesgo Entonces ayudamos a estos emprendedores A evaluar antes de venir Si merece la pena de ir a replicar su modelo a otro país Como es Estados Unidos La economía más grande del mundo Y en ese sentido somos una guía de aceleramiento tal cual Donde los llevamos de la mano Y llenamos los espacios donde no están tocando Y que deberían de considerarlo Jugamos un papel como socios, cofundadores de estos emprendedores En una etapa cuando ya pasaron 3, 4 años de aceleramiento Por sí solos Y están en ese momento de decir Quiero ir a otro lugar Y necesito más gente con talento o conocimiento Entonces en esa etapa adoptamos el apoyo en un programa de 9 meses Para early startups O emprendedores que llevan 3 años Y por el otro lado nos enfocamos en las late En los pre-IPOs Como un modelo también de inversión De capital de riesgo De empresas unicornios Que ya llegaron a ese nivel Y ese es un negocio de compra-venta de acciones En empresas pre-IPO En un modelo de fondo O una por una Entonces por un lado tienes esas que ya llegaron a ese momento Como es un SpaceX Un Rappi Un Kraken, un Klarna Donde puedes invertir tickets de 50 a 100 mil dólares Para poder accesar estos modelos de pre-IPO Y luego tienes ya el modelo donde puedes estar involucrado En una inversión de una empresa mucho más joven Donde Ironman está observando, participando Y hasta en algunos casos operando Ciertas áreas Entonces para nosotros es muy importante No nada más ayudarles en el camino de levantar rondas de capital O deuda Sino también la parte que no es solamente el dinero Que es donde a veces se pierde mucho O tiempo, o dinero, o oportunidad Y es ahí donde estamos enfocados En esos dos nichos ¿Y qué verticales son las que, por ejemplo, en este momento Son más sensibles que vos notás? ¿Qué verticales son las que, por ejemplo, en este aterrizaje suave en el crecimiento En el mercado de Estados Unidos? ¿Cuáles son las verticales que nos puede decir Son estas las que más llaman la atención Y nos están mirando y dicen Bueno, me voy a conectar con Ricardo Aysel Es una muy buena pregunta Y la realidad es que la mayoría de la gente está acostumbrado A estos programas que son muy estándar Como un programa que es muy exitoso Un Y Combinator En donde entran decenas de emprendedores Y pasan por el mismo programa Todos por igual No importando si vienen de una industria de Health Tech, o de Food Tech, o de FinTech Todos pasan por el mismo proceso Y se abre un ecosistema muy amplio Para que tengan ese soporte Nosotros la diferencia es que buscamos un programa Que tenga simplemente un área a la medida Porque cada empresa es otra historia Es otro grupo, es otra persona Es otra intención, es otra misión y otra visión No pensaría que un programa estándar Para un paso tan delicado Como decir, a cruzar una frontera De ir a llevar un programa Como lo hacen la mayoría, masivo Entonces nosotros en Ironman Cuando nos buscan los emprendedores Y los evaluamos Siempre buscamos que tengan varios componentes mínimos Como sustentabilidad Lo que es SDG Sustainable Development Goals De las Naciones Unidas 2030 El que el modelo de negocio Que está impactando socialmente En alguno de los 17 puntos Para nosotros es el primer punto Es un factor clave de éxito Que cada vez agarra más peso Y para nosotros como Ironman Que tiene una visión de impacto social Y de acceso y género Para la mayoría Pues es un key success factor Otro de los puntos importantes Es claramente si es un exalumno Del instituto de empresa Que trae este emprendimiento Para nosotros nos hace relativamente La vida mucho más fácil Inclusive si tienen un MBA O un International MBA Literalmente el riesgo del emprendedor Se reduce bastante más Obvio que hay excelentes escuelas Allá afuera Y recibimos a todos Pero siempre nos gusta mucho Tomar el agente de la AI Para crear más Y bueno pues Para nosotros la misión De poder llegar a reducir El mínimo dinero Que requieres para invertir Es una realidad hoy en día Aquí en South Summit Hay 100 finalistas Que están recibiendo Fondeo de fondos Y de Angel Investors Y generalmente los tickets Pues pueden ir de 10, 25 mil 100 mil dólares En este sentido Ironman ha logrado A través de una empresa Que aceleramos Que se llama Snowball Poder accesar capital de riesgo Desde la unidad Es decir Desde el Apple Pay Poder invertir un dólar O un euro O un peso En cualquiera de estas empresas O otras que están allá afuera Y no tener una restricción De no poder ser calificado O acreditado Para invertir en capital de riesgo Literalmente hoy en día Cualquier persona puede tener Un euro Para poder invertir Entonces como misión Para nosotros es esa Y la otra es dar liquidez A un nicho que no tiene liquidez Porque voy a vender acciones De private equity Early stage Toma semanas o meses O a veces años venderlas Entonces si uno tiene Este mercado de Snowball Donde uno puede comprar Y venderlas en tiempo real Y salirse de la inversión Y comprar más acciones Si lo desea Pues es traer liquidez A un mercado Que nunca ha tenido liquidez Qué importante Lo que nos comentas Y me parece que estaría bueno Que lo complementes Cuántos años tiene La organización ya Ironman como tal Tiene cuatro años Es la continuación De un proyecto De 15 años Ya de estar En este negocio De pre-IPO Tiene la casuística De 19 años Casi 20 Dos décadas Y algunos ejemplos De empresas Que te ha tocado Acompañar Que nos puedas contar En qué estado Estaban Y a dónde La pudieron proyectar Claro Y eso es uno De los factores claves De éxito De las empresas Unicornios O disruptivas Es que tienen el factor De que pueden ser exportadas La puedes llevar A otro código postal O ecosistema Algunas requieren Tropicalización Como algunos le llaman Donde le haces Un par de cambios Para que la sociedad Lo pueda utilizar En una costumbre aceptable No sea algo raro De entender Adaptado a su cultura Así es O sea Hay muchos McDonald's Por todo el mundo A lo mejor no es el mejor ejemplo Pero en algunos países Le agregan salsas Entonces cuando hablamos De tecnología La tecnología también Tiene ciertos diferentes Sabores y colores En distintos países En algún lugar Puede ser bienvenida Y en otros lados No lo entiendo Entonces Snowball Es un ejemplo Muy sencillo De explicar Donde se crea Este ecosistema Fintech En México Que tiene la regulación O de las regulaciones Más avanzadas del mundo Fintech Que es un tema nuevo ¿Cómo trato a las Fintech? Con el tiempo Se ha creado Leyes y regulaciones Que permiten Participar en estas empresas Con seguridad Porque hay un regulador detrás Entonces México Fue el primero En pasar la regulación Fintech Para financiamiento colectivo Que es la parte Del crowdfunding De manera regulada Y entonces permite A ciertas empresas Participar A través del financiamiento Colectivo Para levantar capital De emprendedores La diferencia es que Anteriormente O al día de hoy La mayoría Las empresas Toman 90 accionistas Máximo O sea Cada entidad Que se crea Para levantar capital No puede atender A 7 mil inversionistas Al mismo tiempo En una estructura legal Pero el crowdfunding Con la tecnología Blockchain Y la regulación De la autoridad Permite a tener infinitos Millones de inversionistas Para una empresa En una ronda Y el mínimo Tecnológicamente hablando Es un dólar O un euro O un peso Entonces Snowball Cuando empezó en México Creó una comunidad Hoy tiene 80 mil Inversionistas activos Cada mes De que el ticket bajo 350 dólares promedio Cada ticket Invierten en empresas Que tienen 15 años Pagando dividendos Una empresa de aguacate Muy exitosa Venden aguacates A Estados Unidos El aguacate Se volvió muy rentable Es el oro verde Y esta empresa Paga dividendos Históricamente Trimestrales O semestrales Entre el 20 Y el 35% anual Entonces por primera vez Gente que invierte Cantidades muy pequeñas En capital de riesgo Por primera vez Recibe dividendos Mensuales Trimestrales O semestrales O anuales Y eso es una forma De salir del espiral De la pobreza Del endeudamiento Al que están expuestos Y eso es importantísimo Para Para Surgimiento De empresas rentables Para el surgimiento De la economía mundial ¿No? Es un proyecto Que la verdad Que te agradecemos mucho Que lo vengas a compartir Aquí en todo Startup Y en el observatorio Aquí en South Summit Porque Creo que va a tener Un fuerte impacto Esta conversación contigo Y para ir finalizando Esta hermosa entrevista Que la verdad Te vuelvo a decir Te lo agradecemos ¿Cómo vivís South Summit? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensación te llevas? Claro Es muy buena pregunta Gracias Porque la verdad Es que dentro Dentro de tantas ferias Que uno tiene la oportunidad De participar y ver Esta no es una feria Esto es realmente Un Summit Que tiene debajo Una plataforma Que claramente Le apoya A los emprendedores Que pasan a la final O a los 500 o 100 A tener sustentabilidad Literalmente Integran El South Summit Integrando A las grandes empresas Que quieren conocerlos Y sentarse a firmar Con ellos Acuerdas de compartir Aceleramiento Oficinas Tecnologías Pues a estas grandes empresas Se les escurre la baba Por cada empresa Que quieren conocer Para firmar algo Y por otro lado Tienes a estos fondos Que también Se les escurre la baba Porque quieren invertir En estas empresas Entonces Conectando la cadena productiva A ese nivel El emprendedor Después de 24 meses De haber ganado Y tener este acobijamiento Literalmente Reduces la probabilidad De fracaso A un más del 90% Que ese es el riesgo Más grande Que pasan todos ellos En desaparecer La mayoría desaparecen Porque no tienen Los recursos Para monetarios Tecnológicos Mentoring Apoyo Y esto es lo que El South Summit Para mí representa Toda una malla De contención Un ecosistema Un ecosistema Que va a converger A nivel global Pero que esto Se puede llegar también A implantar A nivel local A nivel de otros países Así que bueno Te agradecemos Muchísimas gracias Estamos a tu disposición Muchas gracias Y ya haremos Otras entrevistas Más en otro momento Te ha gustado Y gracias por tenerme Nuevamente Bueno Dialogamos con él Con Ricardo Eisman De Ironman Capital Venture Él nos contó Todo lo que pueden hacer Con el asesoramiento Con el asesoramiento De ellos Y nos dio Esta inspiración De cuál es El rumbo Que deben seguir Las empresas Que quieren realmente Hacer sus landing En los Estados Unidos De Norteamérica Como él dijo La economía más grande Del mundo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.